Para que aprendas Esto es para que aprendas a respetar Porque soy una mujer, no soy un ser inferior Para que aprendas Para que te des cuenta Y lo tengas en cuenta Para que aprendas sucio cuando andes por la calle Para que vayas a lo tuyo sin fijarte en mis detalles ¿Qué te pasa? ¿Te enamoraste o qué? Este culo es solo mío y tu mierda vas a ver Poco a poco vamos ganando terreno La calle es mía y me visto como quiero Demasiado sexy no, tu polla no te deja pensar No me eches la culpa, aprende a respetar Tu instinto patriarcal, tan simple es como un botijo Despierta chaval, está cambiando tu destino No necesito que me apruebes, no eres mi amigo Así que bórrate del mapa y aparta de mi camino No, no necesito tu aprobación Tus comentarios me agreden Y no me dejan ser yo Muchos años aguantando lo mismo Mirando al suelo, haciendo caso a un viso Ahora que nos manifestamos nos llaman feminazis Nos revolucionamos, nos tapan con un lápiz En la raíz de esto empiezan a nada más nacer Color rosa para ellas, color azul para él Y así vamos con todo hacia atrás Como los bobos, los mensajes carentes de coherencia De esos tontos que nos hundamos poco a poco Y arrastramos como el lodo Que a los cuerdos nos hacen ver como unos locos Y a los locos como cuerdos normalizados por los lobos En el metro no me toques, no me grabes cabrón En el trabajo no me acoses por favor Valoro a mi trabajo, no mis tetas al desnudo Valgo más que tú maldito Aprende del que pudo, a la mierda lo perfecto Los estereotipos con curvas, estrías Que se jodan esos tipos Sé tú misma, lucha por tu carisma Nadie te devolverá la alegría de tus días Nadie Para que abres No, no necesito tu aprobación Tus comentarios me agreden Y no me dejan ser yo Muchos años aguantando lo mismo Mirando al suelo, haciendo caso a un viso No, no No, no